12 y 49 minutos de la tarde de este sábado 17 de junio estamos acá en el tanque de cenador de la quebrada Guarrús continuando con el informe de cómo está la quebrada un saludo para la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán así está el tanque de cenador de la quebrada Guarrús que hace su juntanza ya con el río Cañorejo que está al fondo una temperatura de 30 grados